Yeah, es el Jarrisa, con el MC Sonic Soy esa mujer, la cual yo tuve ayer Yo le he fallado, que no lo vayas a hacer Quiero decirte y espero que no te ofrezcas Así como hoy la tienes, yo ayer tuve esa prenda Caminé por esa senda, por eso hoy te digo amigo Que yo fui testigo y lo comparto pa' que aprendas A pesar no la descuides, más tampoco la tosí Te levanta por sí misma, tú solo por ella vive No le gusta ir a los bailes, no tampoco ir a la disco Gustaré ser besa oscura, ni tequila, ni el piso Porque en día le hice siempre, día de noche o día de día Pero no le digas nena, porque si yo le decía Le regalaron que no sea un hijo de ella, un gafín No le gustan los peluches, es romántica, no cuse Tomágame la mano, fíjale amor en el sexo Víjalo hágame el amor, no serás el mejor sexo Que se olvide de mí, vive todo lo pasado Por si se arrepiente de ti, te juro vuelve a mi lado Cuida a esa mujer, la cual yo tuve ayer Yo le he fallado, tú no lo vayas a hacer Cuida a esa mujer, la cual yo tuve ayer Yo le he fallado, tú no lo vayas a hacer Pues de carnal yo a ti te vengo a decir A darte un consejo que te servirá a ti Te hablaré de ella, vuelve ya todo lo sé Te has caso de lo que digo, o ella a mi va a volver Para empezar, llega a punto a las usuitas Pues eso le enamora a esa linda señorita Cuando te necesite, recorriendo a su casa Llega después los compas, es tal solo la destroza Es un poco bipolar, pero debes de entender Cuando se trata de amor, de amor, loco te va a volver Ella es cariñosa, pero a veces inmadura Pero cuando está contigo, ella se sentirá segura Además de eso, es un poco celosa Pero lo hace por amor, hombre, no pienses otra cosa Lo hace porque a ella no le gusta compartir Hazla sentir segura y la harás muy feliz Cuida a esa mujer, la cual yo tuve ayer Yo le he fallado, tú no lo vayas a hacer Cuida a esa mujer, la cual yo tuve ayer Yo le he fallado, tú no lo vayas a hacer Cuida a esa mujer, la cual yo tuve ayer Yo le he fallado, tú no lo vayas a hacer Cuida a esa mujer, la cual yo tuve ayer Yo le he fallado, tú no lo vayas a hacer